Música Me acabo de pegar el susto de mi vida. Resulta que se me había cambiado el color de la cámara y yo sabía que pensaba que era cosa del balance de blancos pero con esta cámara, la verdad, es muy guay para el tema hacer fotos va estupendamente genial pero para el tema de vídeos no es la cámara perfecta para vídeos total que se me veía todo azul y digo, bueno, pues era cosa del balance de blancos pues no total que nada, trasteando, tocando, tocando ya poniéndome nerviosa porque pensaba es hoy, Domi, hoy hoy sábado tengo que grabar el vídeo y no lo voy a grabar azul pero bueno, ya creo que todo solucionado así que... hemos apagado un fuego son las 10 y 35 hoy es sábado iba a grabar, iba a empezar a grabar ayer viernes porque me fui a casa de una amiga y hicimos así un plan muy acogedor lo que pasa es que se puso a llover pero a llover a cántaros, no, ¿cómo es? sí, lloverá cántaros y la verdad es que no me apetecía ir con esta cámara porque digo, como se me estropee mejor que no y para el plan de hoy mi idea era pasar la mañana intentando planear el vídeo que voy a grabar si no luego, mañana aunque creo que voy a apurar y va a ser hoy porque veo que hace buen día que hace solete y me gusta aprovechar esos días porque bueno, luego nunca se sabe que va a pasar el día de mañana ya me he tomado el café me he dado cuenta que la cámara no funcionaba cuando he querido deciros hola y empezar a grabar entonces bueno durante ese proceso yo ya me he acabado el café esta tarde he quedado con Gisela y con Laura quizá para ir a tomar a tomar algo de Caracapa a la noche pero igualmente yo quiero ir a comprar un par de cosas porque se me había ocurrido a ver es que este año para el tema de envolver los regalos quería hacerlo de una forma como muy sencilla no voy a comprar papel de envolver porque bueno primero porque no tengo y tengo un papel de estos de estos que son marrones voy a utilizar eso pero si que quería coger pues un cordón como un cordel o algo para dejarlo bonito la semana pasada que creo que no os lo grabé pero ya fui a buscar ya fui a buscar las cositas para hacer la tarjeta de navidad de este año también me compré un libro la semana pasada os lo voy a enseñar me iba a esperar para autorregalármelo para navidades pero la verdad es que pensé que menuda tontería me apetece empezar a leérmelo ahora y además es bueno para mí no sé las grandes lectoras imagino que esto diréis bueno pues todos mis libros son así pero yo normalmente libros de creo no sé cuántas páginas tiene bueno 600 pensaba que tenía 900 de 600 páginas no me suelo coger yo normalmente son la mitad fue yo creo amor a primera vista con este libro porque estaba en la librería comprando las cositas de navidad y dije bueno me voy a pasear por la zona de libros y tal ver si hay alguno que realmente me apetezca ponerme ahora a leer porque me compré hace uno hace poco pero no me enganchó bueno uy se me abrió la puerta madre mía esto es un no parar total me compré encontré este que se llama es el enigma de la habitación 622 de Joel Dicker y a mí me gustan mucho las novelas policíacas así que este llevo bueno llevo un poquito ya lo he empezado me está gustando mucho lo encuentro algo muy entretenido porque son como diferentes historias a diferentes tiempos y al final es algo como que no te cansa que es bastante entretenido bueno voy a continuar haciendo lo que os he dicho que iba a hacer y apago la cámara porque estoy a punto de quedarme sin batería y nada nos vemos luego ya he terminado de grabar el vídeo y ahora me he acordado que no os he enseñado este árbol que tenemos aquí es de eminza y la verdad es que estoy muy contenta compramos tanto las bolas como las luces como el árbol en sí mismo y está muy bien porque tiene algunas de estas hojas por ejemplo estas de aquí son mucho más reales y por lo tanto en general hace que que el árbol parezca mucho más real sí que es verdad que luego tiene estas que es como la típica bueno la típica de árbol que entonces lo que hace es si todos los si todo el árbol estuviese con estas hojas sería más caro y aún parecería más natural pero bueno este tiene la combinación de las dos que hace que sea bueno más económico y de un aire mucho más natural por cierto el maquillaje del vídeo es este no sé si lo podéis ver con esta luz pero bueno es las sombras de favoritos que os enseñé y luego le he puesto una que era como más brillantita en blanco para hacer contraste en la parte de abajo de la ceja y luego también en la parte de dentro del ojo no sé si se ve a ver si consigo darle también un aire navideño al vídeo espero que os guste este al final al no enseñaros yo el producto en sí a veces pienso que no es interesante pero es que yo veo ese tipo de vídeos de inspiración para qué comprar en navidad y cosas de estas bueno espero que os guste y si no pues no pasa nada chau yo de verdad me da la sensación creo que no tengo la cámara muy bien porque me pillan las luces un poco raras ahora vuelvo a estar verde pero bueno nada ya estoy volviendo a casa que al final he estado toda la tarde fuera entre unas cosas y otras pero sentía como que hoy tenía que estar hola ya sentía como que hoy tenía que estar más tiempo afuera que al final si hubiese estado toda la tarde en casa me hubiese agobiado que también tenía que hacer cosas porque como os he dicho tenía que tengo que editar el vídeo de mañana que en principio ¿sale mañana? bueno no sé cómo lo voy a hacer porque son las nueve y pico ya he estado bastante rato de la tarde dando un paseo por bueno un paseo yo sola y en eso quería preguntaros no sé qué opináis vosotros de pasar tiempo de pasar tiempo vosotros solos es decir ir a dar una vuelta solos ir a tomar un café solos cosas de estas si las hacéis si os gusta o en cierta forma os deprime un poco porque a veces me da la sensación que sí que pienso de verdad tengo que ir sola porque no tengo a nadie ahora mismo con quien estar con quien quedar pero bueno también es verdad que un poco el tiempo sola pues va bien así que nada en fin seguramente ya no grabaré nada de lo que queda de día de hoy así que nos vemos mañana hoy es miércoles y no me voy a no me voy a excusar porque no tengo excusa pero creo que la última vez que hablé con vosotros fue sábado no entiendo porque cada vez que me hago el café con vosotros no me sale tan bueno como si lo hago sin la cámara yo creo que me pone dispersión el sábado me compré estos dos pintauñas este es de opi el número no sé no sé noventa y dos ochenta y uno y luego este de esi que es el que llevo ahora que es el típico mira este es el color verniz verniz este es como el típico de rojo oscuro y este es me gustaba porque era un nude bastante chulo es como tiene como una base así lilosa ayer me despinté las uñas de nuevo porque yo cuando lo hago cuando me lo hago yo en casa tengo la manía de me lo pinto y me lo despinto no sé a cabo de un día dos días como mucho pero bueno me ha quedado tal que así la verdad es que estoy muy contenta porque si lo miras como desde lejos parece que están hechas de de un centro de estética la clave está en cuando tú te las pintes hacer como hacen en los sitios de estética no pintártelo hasta el final sino siempre dejar como un como un espacio también me compré esta tacita el domingo que la encontré bueno me hizo gracia porque es serenity serenity y hay un ti detrás pobre como se nota o sea el mundo está hecho para diestros os lo digo así de claro porque todo yo ahora cojo la taza con la izquierda pero es que está hecha en la derecha para que se vea bueno de esta forma lo veo yo pero bueno no sé el día el día que más prisa tienes y el día en el que te pasan mil cosas no podía enviar emails me he roto una uña a último momento antes de salir de casa en fin este es el outfit que llevo uy este abrigo es de Uniclo y es bueno es del año pasado pero es la primera vez que me lo pongo este año y yo estoy encantada un jersey de hace tropecientos años este es de Zara los pantalones así de que son de traje como de vestir y las Converse de color blanco no sé por qué mi cámara está haciendo cosas muy raras con el tema del color tengo que sentarme y mirarlo pero es que no tengo tiempo me voy porque he quedado con Gore y me está esperando y llego ya tarde bueno temporada de panettone y café que no falte esta tarde yo quiero ir a hacer ya la compra de navidad tengo aquí en esta lista como apuntados los platos que voy a preparar para el 24 y para el 25 así que bueno deseadme suerte porque es mi primer es mi primer año haciendo todo lo que sería la comida la cena del 24 y comida del 25 y ya estoy viendo que te tienes que organizar con dos días de antelación porque ahora pensaba el caldo tienes que hacerlo antes claro no puedes cocinarlo todo al mismo tiempo luego también tengo un proyecto muy chulo que me hace mucha ilusión que no sé si puedo hablar por aquí porque no sé si cuando salga este vídeo ya estará lo otro pero me hace mucha ilusión ya os lo enseñaré más cuando salga pero bueno y hoy tengo que acabar nada hacer cuatro cosas sobre eso que no os voy a decir pero bueno será algo yo creo que muy chulo para el canal y algo diferente nos vemos por la tarde porque os voy a hacer como una rutita por el Mercadona os voy a enseñar qué es lo que voy a comprar y qué es lo que necesito para la comida de las comidas de Navidad perdonad el ruido es que tengo puesto el lavavajillas empezamos por he comprado sopa la pasta para hacer sopa de galets tostadas tostadas integrales crema de cacahuete que la del Mercadona está buenísima queso de cabra el hummus que también está bueno buenísimo el del Mercadona mozzarella de búfano porque esta noche quiero hacer pizza casera carne de cerdo y de vaca para hacer las bolitas que van dentro de la sopa de galets mayonesa gambas atún en aceite de oliva curry pavo y jamoncitos de pollo y ahora voy a la compra del otro súper parte 2 tenemos vermut cereales he comprado patatas para hacer el vermut estas están muy buenas porque son de a la vinagreta mandarinas manzanas huevos chocolate de 90% una pizza de paté para mi hermano para esta noche he cogido estas mermeladas para hacer mermelada con queso que estos ahora mismo no sé cuáles son pero los dos son de estos que son duritos que me gustan mucho pasta de pizza para hacer esta noche tomate de pizza este banderillas más queso para estos días ajo los canalones para el 25 tortitas de arroz aquí hay pollo leche para hacer el caldo caldo casero pan turrón este turrón tiene una pinta queso con membrillo y nueces tenemos patatas cebollas y olivas ay no ha acabado champiñones pan rallado para hacer las bolas de la ay las bolas estas de la sopa de galets y ahora sí que es todo acabo de descubrir lo que le pasaba a mi cámara era balance de blancos como me esperaba pero no sé por qué en fin no había tocado el botón que tocaba pero bueno me despido por segunda vez esta vez sí con un buen color de piel y no naranja como en los últimos planos estoy hablando flojito porque van a dar las 11 y en mi casa ya a estas horas ya se duerme así que vamos a intentar no despertar al personal y nada os la voy a poner de que estoy los pendientes mientras tanto y nada hoy ha sido un día bastante cansado esperar que me acerco hoy ha sido un día bastante cansado porque creáis o no eso de recorrerse tres supermercados al final para comprar las cosas de navidad con el frío que hace ha sido un poco de decir mira lo haces una vez y ya pero bueno nos vemos mañana y chao chau 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 chau